Y bueno amigos, hasta aquí el video se cancela. Me están dando mi maíz, los malditos. Miren, empezó a llover. Hola amigos, ¿cómo están? Espero ya estén teniendo un hermoso día. Ay, no sé dónde voy por aquí. Para los que no me conocen, yo soy Michelle Lara y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las campanitas de notificación para que no te pierdas ningún video. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Pues nada, como ya saben, estamos de cuarentena. Estamos pasando una situación, pues difícil. Pero, pues aquí donde vivimos, todo está tranquilo. Vieron preguntando que hiciera un video de cómo nos la pasamos aquí en cuarentena. Perdón. Es lo que hacemos, bueno, hoy, porque nunca la hemos hecho. Vamos a salir a caminar aquí cerca. Hay un parque. Lo único que vamos a hacer es caminar, ver y regresarnos. Es todo caminar o quizás dar una vuelta en el carro. Pero, pues, les voy a grabar porque muchos de ustedes querían saber qué es lo que nos la pasamos haciendo en cuarentena. Y, pues, voy a tratar de grabarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Pues, bueno, amigos, ya nos estamos yendo. Vamos a ir a caminar. Aquí es donde vivimos. Bueno, nuestros vecinitos. Una primaria. Y por aquí es un atajo para salir al parque. Este es un parque grandísimo. Donde puedes venir a echar la reta. Puedes venir a noviar. ¿Verdad? Y ahí hay unos juegos. Pero ahorita ya los taparon. Nadie puede pasar a jugar ni nada. Y aquí, de ahí salimos del parque. Y aquí es otra avenida. Y aquí, miren, esto está bien bonito. Aquí es como... Es como casa privada. No, tres, cuatro casas. Ah, perdón. Corrección, mi guía de turista. Son tres, cuatro casas aquí. Miren qué bonito está aquí. Me encanta. Y tiene su pequeño río esta casa. Compartieron un dato curioso. Y la verdad es que también me da un poquito de miedo. Miren, esta es una iglesia. Obviamente por el coronavirus y todo lo que está pasando está cerrada. Lo que Mitch me contó es que aquí en las iglesias se acostumbran a que la gente que muere las entierran aquí como tipo panteón. Bueno, en mi pueblo no estamos acostumbrados a que se haga eso. Y para mí la verdad sí me da un poquito de miedo. Miren, aquí hay muertitos y así. A mí la verdad sí me daría un poquitito de miedo porque... Miren, es a la iglesia, a la misa, ¿no? Y de repente quieres ir al baño y... Ay, no sé. Qué miedo. Para mí la verdad sí me da miedo. Pero pues bueno, aquí acostumbran a que es normal. No sé si en toda Inglaterra. ¿En toda Inglaterra es lo mismo? Más o menos. Más o menos. O sea, no en todos lados. Y miren, aquí dice que está cerrado por el coronavirus y que no sé qué. Y pues nada, esta es la iglesia más cerca que tenemos. Y bueno, está bonita. Pero igual está tenebrosa. Qué miedo. Estamos caminando. Estoy conociendo casas. Porque aquí nada más hay puras casas, carros, casas, carros. Jardines y todo eso. Tengo un dedo para poder grabar. La gente quiere que hables un poquito español. Pero pues tú ya sabes español, ¿no? Sí. Tú hablas español. Me hicieron un tag de 24... Solo por cinco meses. Antes no. Antes no. ¿Quién fue tu maestra? ¿Qué? ¿Quién fue tu maestra? Mi novia. Ah, muy bien. Mi novia y mis suegros. Tus suegros te enseñaron eso. Extraño a mis suegros. Tienen un tag de 24 horas hablando español. Pero pues Mitch ya habla español. Así que... ¿Me perdonas? Sí. Yo puedo... No sé cómo se dice. No vi algo. Bueno, o sea... Habla poquito español. No. Al cien por ciento. No fluido. Pero puedo practicar en español. Exactamente. Y habla. Y yo puedo explicar con mi mano. Tú lo entiendes. Pues... Claro. Todo lo siente. Ya me dio calor, amigos. Ahí está el sol. Pero mi bonita novia entiende el sol. Oscar, estamos conectados. Sí. Amigos, se vino la lluvia, pero son granicitos chiquitos. Miren. Yo quiero uno. Estamos caminando. Ay, mi cabeza. Me están dando mi maíz, los matitos. Miren, empezó a llover. La verdad está... No se puede funcionar la cámara. Es como hielo. Es hielo. Chiquitititos, chiquitititos. Están palaciendo. Ahí se nos puso. Ay, tenemos que regresar. Ay. Mi ojo. Mi ojo. Miren, amigos. Está cayendo. Granicitos. Aquí se ve en el piso. O sea, según esté lluviendo, no sabemos a dónde ir. El güero se está muriendo de frío. Ella, 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 ella. A ver, amor. Tiene frío, mi niño. Y bueno, amigas, se cancela. Se cancela el viaje porque al Chile hace un chorro de frío. Y no nos queremos enfermar. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que quería mostrarles. Lo que hacemos. Más para allá hay un lugar donde puedes pescar. Pero pues la verdad es que está lloviendo y está cayendo granicito. Y pues no. Pues mejor nos regresamos. Está frío. Y está frísimo. Y pues les quería mostrar más por allá. Hay caballos y eso. La verdad cuando salimos había sol. Pero pues no, la verdad está nubladísimo. Hay muchísimo frío y pues nada. En realidad no hay mucho. Todo es igual. Solamente hay árboles, agricultura, animales. Aquí donde vivimos. Es lo más cerca. La iglesia. Prácticamente es todo lo que les mostré. Pero pues bueno. Bueno, tiene muchas cosas para caminar. Tú puedes caminar mucho. Tiene mucho espacio para caminar. Información que cura. Y pues bueno amigos. Ay, creo que me entró granizo la colilla. Y pues nada. Muchísimas gracias. Voy a estar subiendo más videos. Como saben aquí. En mi experiencia en Inglaterra. Suscríbanse al canal. Denle like. Y déjenme sus comentarios si quieren seguir viendo más videos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro video. Bye. 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 Bye.